Amor, no sabes para nada de la casa, ya está acá la quebrada con todo y barro, ¿eh? La quebrada Sanky del Punto ha llegado hasta este lugar, hay un poco... No tengan cuidado, tú que estás con esto, yo he intentado cruzar allí, no te vayas a cruzar. Y usted va a ver, como podemos observar, el agua está discurriendo fuertemente. Hay muchas personas que quieren cruzar hacia sus viviendas. El gobierno está con regla, con la mejor forma. A las personas que se encuentren, también en momentos, también sobre imágenes, ¿cómo están pasando los carros? Observen. Las dos carros Más información www.mesmerism.com 2, 3, 2, 1 Bien, la furia de la naturaleza, la activación de la quebrada San Ildefonso ha hecho que las aguas lleguen a esta zona Nos encontramos en la avenida España y la primera cuadra de San Martín a un costado del edificio Cervat Como podemos apreciar es así como se encuentran las zonas y muchas personas están tratando de pasar, transitar Porque no tienen más que hacer para poder llegar hasta sus lugares El agua por acá es un poco reducida, está en menos cantidad Pero ha llegado y está llegando a varios lugares de la ciudad de Trujillo Como podemos apreciar ha traído bastante basura, basura, piedra, lodo A consecuencia de la activación de esta quebrada como es San Ildefonso Estamos llegando hacia la primera cuadra de lo que vendría a ser Pizarro Donde también el agua ha llegado y vemos que está discurriéndose por esta zona Los autos, las unidades vehiculares están pasando normalmente Pero hace instantes era un poco complicado puesto que el agua estaba en mayor proporción Ahora sí ha bajado un poco y bueno la actividad del tráfico por acá es fluido Hay muchas personas que están tratando de llegar a sus hogares Algunos no lo pueden realizar, vamos a tratar de pasar por acá Vamos a preguntar a algunas personas cómo se sienten tras este problema que ha traído la naturaleza También apreciamos que aquí esta sanguchería conocida Tiene y ya colocó ya sacos de arena para poder evitar que el agua pueda ingresar dentro de su centro comercial Igual nosotros invocamos a los vecinos, a las personas que pongan sacos de arena delante de sus puertas o en las veredas Para poder impedir que las aguas ingresen hacia sus hogares Muy bien, nosotros estamos llevando toda esta información Es lo que tenemos hasta este momento Con las imágenes de Darío Dávila, Joseph Díaz para Hoy Noticias Adelante en Estudios Adelante en Estudios